Y esta semana he tenido que estar haciendo unas cosas de difusión de la universidad, así que estaba un poco ocupado con eso. Me quitó harto tiempo. Y por eso en realidad no les he enviado los informes corregidos. Yo creo que mañana voy a quedar libre, así que mañana debería terminarlo. Y ahí se los voy a ir enviando a su correo. Así que sé que tengo pendiente esa nota, pero en cuanto las tenga se las voy a ir enviando. No me gusta atrasarme mucho con las notas. Así que disculpen por no tener las notas ahora. Pero en cuanto pueda, les voy a enviar las notas de los informes. Eso era lo primero que les quería decir. Y segundo, respecto a la clase del día de hoy, hoy nos corresponde nuestra clase de repaso. Repaso para nuestra solemne número uno, que es la próxima semana. Y también hoy día tenemos que... Bueno, el repaso es bastante livianito. Lo importante de la clase del día de hoy es la revisión de un cuestionario, que yo le subí la semana pasada. Algunos de ustedes me escribieron haciendo algunas preguntas. Así que hoy vamos a hacer la revisión de este taller. Así que la idea más que nada de esta clase es que ir corrigiendo, ir contestando todas las preguntas que tiene ese cuestionario que yo le subí. Y así ver qué cosas respondieron, ver si están bien o no. Y ir corrigiendo cualquier duda o cualquier respuesta que no haya estado correcta. ¿Ya? ¿Hicieron el cuestionario? ¿O no? ¿Lo vieron o se les olvidó? ¿O no? Honestamente, se me olvidó a mí. Pasa. Cosas que pasan. Pero no importan. Yo pensé que lo íbamos a hacer en clase. No, es que de hecho lo íbamos a hacer en clase. Lo que pasa es que hartos alumnos también lo fueron desarrollando, fueron estudiando y lo hicieron en la casa. Por eso algunos me preguntaron. Y ahora nosotros vamos a hacer la revisión. Entonces vamos a ir pregunta por pregunta. Y ahí lo vamos a ir corrigiendo. Más que nada para saber que la hayan descargado. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Porque el día de hoy lo vamos a contestar todos. Así que la clase el día de hoy es bastante, bastante livenita. La idea de esto es que, más que yo vaya respondiendo todas las cosas, es que ustedes vayan participando también. Porque así voy sabiendo cómo están para la prueba, cómo están con la materia. Eso es bastante útil. Así que en eso va a consistir la clase el día de hoy, bastante livianita. Y hablando de la prueba, la prueba es la próxima semana. Tenemos este mismo horario. Antes de la prueba vamos a hablar algunos minutos para darle algunas instrucciones. Y más que nada para ver que todo lo que es aula virtual esté funcionando bien. Yo no sé si alguno de ustedes tiene problema con aula virtual. O ya todos están, todos se pueden conectar sin problema. Todo de pan. Ah, ya. Ya, super. Entonces, yo creo que la próxima semana, una vez que, bueno, tengo dos cursos los días jueves. Están los dos pegados. Cuando, ya en la tarde les voy a subir las notas. Porque corregir estas notas, aquí no tengo que corregir nada en realidad. Solo tengo que ver el puntaje. Así que el mismo jueves, próximo jueves en la tarde, ya tendrían sus notas de la soledad. N1, yo las subo a Intranet. Así que cuando las tenga les voy a enviar un correo. Así ya pueden revisar esas notas. Entonces, ustedes una vez que terminen van a poder ver el puntaje. Y la corrección, eso también lo puedo habilitar. Pero en la medida en que todos hayan dado la prueba en la mañana. Porque si alguien tiene problema en internet, ahí no puedo ir subiendo todas las cosas al mismo tiempo. Así que eso en relación a la prueba de la próxima semana, son solo alternativas. Yo creo que van a ser 35. 30 o 35. Eso va a ser el número de preguntas. Entonces, primero voy a hacer un mención a algunas cosas que hemos visto en clases para después empezar a desarrollar la guía. Más que nada para tener clara toda la materia que va a entrar en la prueba. Así que voy a hacer un barrio bastante rápido de estas tres clases de cátedra que hemos tenido. Para ver qué contenidos son importantes. Y hacer este barrio para hacer todo lo que entra en la prueba. Así que nosotros tuvimos nuestra... Hemos tenido tres clases de cátedra. Donde la primera de ellas fue esta introducción a la microbiología. Y nosotros en esta clase vimos varias cosas. Pero nos enfocamos principalmente en varios hechos históricos. Varios personajes que son bastante importantes en la historia de la microbiología. O sea, no solo en la historia de la microbiología. Sino que en la biología en sí misma. Más que nada porque hablamos un poco sobre la teoría de la generación espontánea. Y obviamente a partir de esto hubieron varios personajes que trataron de... De echar abajo esta teoría. Donde tenemos los trabajos de Rey. Eso es lo que nosotros vimos en clase. Vimos también Spallanzani. Y los trabajos de Luis Pasteur. ¿Qué también nosotros vimos en esa clase? Vimos un trabajo de Edward Jenner. Quien es considerado el padre de la inmunología. Inmunología, algo que nosotros después vimos en nuestra segunda unidad. También hablamos sobre los postulados de Koch. También un personaje bastante importante. Ya que estos postulados todavía nosotros los ocupamos hoy en día. Él es muy importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la bacteriología. También hablamos un poco sobre Lister y su aporte en la medicina. No estoy profundizando en ello. Ya que varios de estos son preguntados en la guía. Así que nosotros más rato vamos a ir respondiendo todas estas preguntas. Nosotros también en esta clase, aparte de hablar de algunos personajes importantes en la historia de la microbiología y o medicina también. También hablamos sobre algunas generalidades de virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Por qué nosotros hablamos algo de ellos? Porque son la base de este curso. Entonces necesitamos ver algunas cosas generales en relación a todos los microorganismos que nosotros vamos a analizar. En el curso hablamos de virus, hablamos bacterias, hongos y parásitos. De virus nosotros ya también tuvimos una unidad entera para hablar sobre ellos. Pero nosotros en esta primera clase nos enfocamos bastante en todo lo que tiene que ver con tensión gram. Gram es muy importante ya que el desarrollo de esta técnica y permitió observar y diferenciar a las bacterias. ¿En qué tipo de bacterias? Las bacterias podemos diferenciar en gram positivo y gram negativo. Eso es algo que hemos hablado muchas veces. También tuvimos nuestro trabajo práctico en relación a esto. Así que nosotros acá vimos todas las diferencias en términos químicos, en las estructuras que ellos tienen. La diferencia químicamente, a nivel químico. También la diferencia a nivel de su disposición. También nosotros vimos un poco de siembra, algo de medios de cultivo también. Cosas que nosotros reforzamos en nuestro primer trabajo práctico. Para tener claros los tipos de medios de cultivo. Todavía por siempre es útil conocer esta diapo. Y también nosotros vimos algo muy importante que era la microscopía. Hicimos un pequeño barrido en relación a la microscopía. Porque, ¿cuál es la importancia que esto tiene a nivel de microbiología? La microscopía es bastante importante porque, cuando hablamos de microbiología, hablamos de microorganismos que no son visibles a los humanos. Por lo tanto, nosotros necesitamos algo que nos ayude a poder visualizar estos microorganismos. Entonces, aquí es donde aparece la microscopía. En microbiología son dos tipos de microscopía los que nosotros ocupamos. Tenemos microscopía óptica. ¿Qué nos va a servir para observar bacterias? Y también nosotros tenemos la microscopía electrónica y todas sus variantes, al igual que la microscopía óptica para bacterias. Cuando hablamos de microscopía electrónica, eso es para ver objetos muy, muy, muy pequeños. Y cuando hablamos de objetos o microorganismos muy, muy, muy pequeños, ahí es donde nosotros encontramos a los virus. Así que la microscopía electrónica nos va a permitir visualizar muy bien y también estudiar, que es lo más importante, a los virus. Entonces, nosotros en esta primera clase hicimos todo un barrido histórico, viendo algunos personajes importantes para la microbiología. Hablamos sobre algunas generalidades de los microorganismos importantes para el desarrollo de este curso. También vimos extinción gram y terminamos con microscopía. Eso son todo lo que nosotros estuvimos viendo en nuestra primera clase. Una clase introductoria. Ya cuando pasamos a nuestra segunda unidad, o nuestra segunda clase, nosotros acá dimos una introducción a todo lo que es inmunología. Vimos todos los conceptos relacionados a esto, pero la clase se enfocó principalmente a los tipos de respuesta inmune que nosotros tenemos. Tipos de respuesta inmune inespecífica o nuestra respuesta inmune innata. Y analizamos esto en términos de las células que participan en esto, junto con la respuesta inflamatoria. Vimos todas las barreras que tiene nuestro organismo contra la invasión de algún microorganismo. También nosotros vimos la respuesta inmune específica o adaptativa, que es nuestro mecanismo, nuestra respuesta inmune más evolucionado. Aquí nosotros también vimos las células que están involucradas en esto, aquí en este tipo de respuesta inmune. Nosotros tenemos los linfocitos, ahí donde ellos son las estrellas. Y vimos varios conceptos relacionados con esto. Entonces nosotros en esta clase hablamos sobre la inmunidad innata y sus componentes, así como también la inmunidad adaptativa y quiénes son los participantes en este tipo de respuesta. Específicamente cuando hablamos de la respuesta inmune adaptativa, nosotros nos dividimos en dos tipos de inmunidad. Teníamos la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. Más rato cuando estemos desarrollando la guía, vamos a ir definiendo todos estos conceptos, pero es importante mencionar cosas que son importantes. Y también nosotros en esta clase nos enfocamos bastante en esta diapo, donde acá nosotros encontramos la interacción entre el macrófago con el linfocito TH. Esta pareja, esta comunicación que hay entre macrófago o también las células dendríticas con los linfocitos TH son muy importantes porque es esta pareja la que permite la activación de dos rutas inmunes. Uno para la actividad inmune celular y para la actividad inmune humoral. Cada uno mediado por diferentes tipos de linfocitos. Así que nosotros también vimos esto, hablamos un poco sobre vacunación, vimos algunos tipos de vacunas, también hicimos alguna mención a esto. Entonces nosotros en esta segunda clase tuvimos nuestra introducción a la inmunología, donde vimos conceptos importantes y nos referimos a nuestros dos tipos de respuesta inmune. Tenemos una respuesta inmune innata, que es algo de nacimiento, y nuestra respuesta inmune adaptativa que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo a medida que nos vamos exponiendo a una gran variedad de microorganismos o patógenos infecciosos. Donde aquí también entra la etapa de vacunación. Así que esto es lo que nosotros vimos principalmente en nuestra segunda unidad. De más rato en la guía vamos a ir profundizando con cada uno de los contenidos, debido a que están en las preguntas de esa guía. Y la tercera unidad que entra en nuestra solemne es sobre virología. Nosotros si bien ya habíamos hablado a esta altura, ya habíamos hablado un poco de virus en nuestra primera clase. Nosotros acá profundizamos un poco más, debido a que nos enfocamos bastante en la taxonomía viral. ¿Qué era la taxonomía viral? Era la clasificación que tienen los virus. Y nosotros los virus los podíamos distinguir en tres grandes categorías. Los podíamos clasificar según su morfología, que es la manera en que nosotros los observamos al microscopio electrónico. También al tipo de genoma, ADN y ARN. Y la tercera clasificación corresponde al mecanismo de producción del RNA mensaje. ¿Qué más nosotros vimos en esta clase? Nosotros vimos una serie de enfermedades que son producidas por virus. Vimos el caso del VIH, una enfermedad bastante complicada. También vimos el herpe virus, que nosotros podemos vivir tranquilamente un herpe virus tipo 1, por ejemplo, toda la vida y no va a haber mayores consecuencias. Virus de la influenza también, un tipo de virus que es estacional, siempre va apareciendo todos los inviernos, algo que nosotros estamos bastante acostumbrados. También nosotros tenemos el virus del papiloma humano, y eso ya es un virus bastante peligroso porque hay muchas variantes que producen cáncer. Así que ahí entramos en la categoría de virus que son capaces de producir cáncer. Por lo tanto, el virus del papiloma humano es bastante complicado. Y terminamos hablando un poco sobre coronavirus, ya que es el responsable de la pandemia que nosotros estamos viviendo durante este año. Así que, todos estos son los contenidos que entran en nuestra primera solemne, nuestra clase introductoria, que fue la primera. Segunda, donde nosotros vimos inmunología. Y esta tercera clase correspondiente a virología. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en estas diapos, todo lo que nosotros vimos en clase, son cosas preguntables. Y para reforzar esto, es que yo les envié, les subí, ¿cuándo les subí? Hace dos semanas, un pequeño cuestionario. Así que la idea de esta clase es ir respondiendo a este cuestionario para que todos tengan las respuestas. La idea es que ir revisando esto, que ustedes vayan participando más que nada para ver cómo están con la materia. No importa que se equivoquen, la idea de esto es ir corrigiendo cualquier cosa. Así que, eso vamos a hacer a partir de ahora. No sé si tienen alguna duda con la materia antes de entrar a la guía. O comenzamos a resolver la guía desde ahora. No sé qué les... ¿Tienen alguna duda o empezamos con la guía? ¿No? Ya, súper, bien. Entonces, ya pasando a nuestra guía, es la primera pregunta. Hace relación sobre la estructura mínima que deben tener los virus. ¿Cuáles son las estructuras mínimas que debe poseer un virus? ¿Cuáles son las estructuras mínimas que debe poseer un virus? ¿Cuáles son las estructuras mínimas que debe poseer un virus? Debe tener la cápside. Esa es la estructura mínima que debe tener un virus. Que es básicamente lo que se conoce como un virus desnudo. Un virus desnudo debe contener... Debe tener su material genético, ADN o ARN. Y también debe tener una cápside. Que está encargada de proteger este material genético. Esa es la estructura mínima. Corresponde a un virus desnudo. Puede tener envoltura también, pero es algo adicional a la cápside. Así que cuando nos hablen de estructura mínima, son dos componentes. Material genético y la cápside. Ya toda esta cubierta proteica que tienen los virus. ¿Ya? Así que ahí... Súper bien con eso. Con eso. ¿Ya? Luego de esto nos preguntan las maneras en que nosotros podemos clasificar a los virus. ¿Cómo podemos clasificar a los virus? ¿Cuáles son estas tres maneras? Claro, por la morfología. Esa es una manera. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Claro, el tipo de genoma viral también. Los términos de simetría, como icosaédricos o helicodidales, son parte de la morfología. Entonces están incluidos en esa categoría. Pero son tres maneras en que nosotros podemos clasificar a los virus. Uno es la morfología. Y eso a lo que respondieron súper bien. El segundo es el genoma viral. Que puede ser ADN o ARN. Y el tercero es el mecanismo producción del RNA mensajero. Esas son las tres maneras en que nosotros podemos clasificar a los virus. Y eso es algo que nosotros vimos en nuestra tercera clase. Podemos clasificarlo según su morfología, según el tipo de genoma y el mecanismo producción del RNA mensajero. Esas son las tres maneras en que nosotros podemos clasificar a los virus según su taxonomía viral. Así que ahí, súper bien. Luego de esto, en la pregunta tres, nos preguntan por qué los virus no son considerados como seres vivos. Recordemos que los virus son bastante difíciles de clasificar. Y esto porque algunos argumentan en favor de considerarlos como seres vivos, otros que no. En este caso nos preguntan por qué no se deben considerar como seres vivos. Y son dos grandes razones. Necesitan un huésped para su replicación. Eso es cierto, pero eso es consecuencia de algo anterior. Los virus sí tienen ADN propio, tienen ADN o ARN. Eso sí, ellos sí lo tienen. Lo que pasa es que ellos no tienen la maquinaria proteica necesaria para replicar ese material genético. Y a consecuencia de eso, ellos no se pueden replicar por sí solos. Y es por esto que ellos necesitan un huésped para llevar a cabo su replicación. Entonces, ¿por qué los virus no son considerados como seres vivos? No son considerados, uno, porque no son capaces de autorreplicarse. Así que están también las respuestas que ustedes han dado. Los virus no se pueden reproducir por sí solos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna proteína, ninguna maquinaria proteica que permita esto. Por eso es que ellos necesitan un huésped. Y es por ello que ellos se apoderan de nuestra maquinaria proteica para llevar a cabo sus funciones. Una de estas funciones es la replicación. Estamos súper bien. Y segundo, los virus no tienen metabolismo. Porque tampoco tienen ninguna estructura que sea capaz de llevar a cabo alguna función energética. Entonces, cuando hablamos de los virus y que uno no los... Cuando argumentan a favor de que no son considerados como seres vivos, tenemos uno, que ellos no se autorreplican. Y segundo, que no tienen funciones metabólicas. Así que, súper bien con la primera parte de la respuesta. La parte del metabolismo uno tiende a olvidarla, pero también es importante tener en cuenta eso. Después la pregunta, en la pregunta cuatro, si van teniendo dudas, interrumpan. Díganme cualquier cosa que no les haya quedado claro. En la pregunta cuatro, nos preguntan, ¿cómo infecta el virus del VIH? Y cómo lo hace. Perdón, ¿qué células infecta el virus del VIH? Y cómo ocurre este reconocimiento. ¿Qué célula infecta el virus del VIH? Los linfocitos TH. Súper bien. El virus del VIH es altamente selectivo. En realidad, todos los virus son bastante selectivos en su infección. Y ellos escogen un tipo celular en específico. Eso es transversal para todos los tipos de virus. Y cuando hablamos del virus del VIH, es súper desgraciado porque infecta los linfocitos TH. Ahí estamos súper bien. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo ocurre este reconocimiento por parte del virus? ¿Cómo el virus reconoce que frente a él tiene un linfocito TH? El virus del VIH, y eso es transversal a todos los tipos de virus, ellos reconocen algún tipo celular en específico porque tienen receptores de membrana característicos. Entonces, para el caso del virus del VIH, ¿Cómo él puede reconocer a estos linfocitos TH? Eso lo puede hacer porque el virus reconoce, es bastante selectivo a los receptores CD4+, que están presentes en la membrana del linfocito TH. Esa es la manera en que ocurre esto, en que ocurre el reconocimiento. Eso es algo que también nosotros vimos en clases. Voy a mover un poquitito. Acá, sobre cómo ocurre la fijación de esto, el reconocimiento por parte del virus. El virus es selectivo a los linfocitos TH. ¿Y cómo lo hace? Uniéndose a un receptor. Los receptores CD4+, de esa manera ocurre el reconocimiento. Entonces, eso es una respuesta transversal para todos los tipos de virus. Cada virus va a infectar algún tipo celular en específico. ¿Y cómo lo va a hacer? Reconociendo un receptor de membrana. Siempre hay una proteína que está encargada de llevar esto a cabo. Luego, la pregunta 5 es básicamente el mismo tipo de pregunta. La cosa es que ahora esto cambia un poco y nos preguntan sobre la infección por el virus del papiloma humano. ¿Qué células infecta el virus del papiloma humano? Recuerden que el virus del papiloma humano es bastante importante, bien peligroso, porque esta es la categoría de virus que producen cáncer. Son células basales del epitelio. Eso es lo que hace. El virus del papiloma humano ataca preferentemente a las células epiteliales. Ahí es donde él se aloja y luego al pasar años, puede ser fácil hasta una década, puede producir cáncer. Por eso es que es tan peligroso. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo el virus del papiloma humano puede infectar a estas células epiteliales? Eso lo hace porque hay un reconocimiento en relación a algunas proteínas L1 y L2. Y esas son las proteínas clave para llevar a cabo esta interacción entre el virus con las células epiteliales. Así que súper bien la respuesta. El virus del papiloma humano infecta células epiteliales. Luego en la pregunta 6, y siguiendo en la misma categoría del virus del papiloma humano, ¿Cuál es el responsable o cuál variante del virus del papiloma humano es responsable de la generación del cáncer cervicuterino? ¿Cuál es la variante o las variantes que pueden provocar cáncer? Hay dos tipos de variantes que pueden estar involucradas en esto. Principalmente está asociado al virus del papiloma humano, el tipo 16. Se responsable prácticamente del 99% de los casos. Así que eso también es importante saber. Es algo preguntable. Todo lo que tiene que ver con fenómenos oncológicos son cosas que uno ya está preguntando bastante en las pruebas. Así que el virus del papiloma humano es algo que sí o sí uno puede preguntar. Harto ojo con eso. Así que cuidado con las variantes que pueden causar cáncer, especialmente cáncer cervicuterino, porque ese es el tipo 16. Es el responsable del 99% de los casos. Así que cuidado con virus del papiloma humano. Luego de esto, en la pregunta 7, nos preguntan sobre ¿Cuáles son los tratamientos contra la influenza o la condición de la gripe? Eso es lo mismo. Influenza y gripe está relacionado con lo mismo. ¿Cuáles son los tratamientos que hay en contra de la influenza? Son dos tratamientos en realidad los que hay. Uno son las vacunas. Súper bien. Hay vacunas contra la influenza. Hay una etapa de vacunación previa en cada invierno. Así que por eso nos preparamos bastante bien. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Las vacunas son uno. Nosotros tenemos las vacunas y eso está súper bien. Pero también como tenemos un virus, nosotros también tenemos una serie de antivirales que también ayudan en esto. Antivirales como creo que están anotados en la diapos como Tamiflu y relenza. Así que cuando hablamos de un virus nosotros tenemos vacunas para algunos de ellos como la influenza y también hay algunos fármacos antivirales. Así que hay también cuidado con eso, con los tratamientos que uno tiene contra la influenza. Y en relación a esto mismo, ya que estamos en la parte de influenza, en nuestra pregunta 8 nos pregunta sobre cuáles son las diferencias que hay. porque uno tiende a confundir y eso es ya parte de cultura general también, confundir el resfrío común con la influenza o la condición de gripe. Pero el resfrío común y la gripe son bastante, son dos condiciones totalmente diferentes. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos condiciones? Ya sea en términos de síntomas o en términos de origen. La diferencia que hay entre ellos dos, el resfrío común y la gripe, hay una diferencia que es notoria y es que la gripe o la influenza tiene desarrollo de fiebre mientras que el resfrío común no. Entonces, esa es una de las principales características en términos de síntomas porque la influenza o la gripe es bastante más agresiva provocando fiebre en casi todos los casos. Y segundo, la otra diferencia que tiene esto es el causante. Cuando hablamos del resfrío común esto es producido por algunos rinovirus o de la familia de los rinovirus mientras que la gripe es producida por el virus de la influenza. Así que, tienen diferencias en términos de síntomas y también tienen diferencias en términos del virus que provoca cada una de estas dos enfermedades. Así que, ojo también con esas diferencias. Y nosotros también vimos eso en nuestra tercera clase. ahora pasando a la pregunta nueve nos preguntan básicamente cuál es el origen del virus del COVID-19 y cómo infecta. ¿Dónde se originó el virus? ¿Y cómo infecta? Eso es algo ya sí o sí tienen que saber. Han estado hablando todo el año de esto. ¿Dónde se originó el virus o de dónde proviene? Ya sea la ciudad o el lugar o la familia a la cual pertenece el COVID-19. Viene de China y proviene del SARS-2. ¿Dónde proviene? Proviene de esa familia de virus del SARS-2. Es una familia que ya había atacado el sur asiático. Proviene de la ciudad de Wuhan en China. Ahí es donde comenzó donde surgió este brote a partir de murciélagos. ¿Y cómo ocurre la infección por coronavirus? ¿Cómo es transmitido? ¿Dónde por qué tipo de vía nosotros nos vamos a estar contagiando? ¿Vía aérea? Vía aérea. Vía aérea. Vía aérea es como ocurre la transmisión y después de eso el virus se va alojando en las mucosas del tejido o tracto respiratorio. así que por eso es tan peligroso este virus por el tipo de infección que es aérea. El tipo de infección más rápido que hay y más fácil de propagar. Así que súper bien con esto. Ya en la pregunta 10 también tiene un poco de relación con coronavirus ya que tiene que ver con los diagnósticos. Cuando nosotros hablamos de virus los podemos diagnosticar utilizando dos técnicas y esto también sirve para realizar un seguimiento de la infección. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar la presencia de un virus? ¿Qué técnica se puede utilizar? Hay una que han hablado mucho durante este año pero son dos. PCR. Una es la técnica de PCR porque permite determinar el material genético que tiene el virus y esa ha sido ampliamente utilizada para coronavirus y hay una segunda técnica. ¿Recuerdan cuál es esta segunda técnica que se puede utilizar? Eso, súper bien, son Western Blood. Esa es la segunda técnica que también sirve para esto. ¿En qué consisten estas técnicas de Western Blood? Estas técnicas consisten en reconocer proteínas y específicamente van a reconocer algunos anticuerpos específicos y que ellos son indicativos de alguna infección viral. Súper bien, súper bien la respuesta. Nosotros vimos esto también en nuestra clase y fue algo que mencionamos cuando estábamos hablando de virus del VIH, especialmente acá en las pruebas confirmatorias. Tenemos PCR y también tenemos las técnicas de Western Blood para detectar algunos anticuerpos específicos. Así que súper bien sus respuestas. Luego de esto, ¿en cuál íbamos? La pregunta 10. Sí. Ya en la pregunta 11 y en adelante comenzamos a hablar un poco sobre inmunología y en la pregunta 11 nos preguntan sobre ¿cuáles son los componentes de la respuesta inmune inespecífica o la respuesta inmune innata? ¿Cuáles son esos componentes? ¿Cuáles son los componentes o qué nosotros encontramos en la respuesta inmune inespecífica? ¿Qué deberíamos encontrar en esa primera en esa primera etapa? cuando nos hablan de respuesta inmune inespecífica es nuestro primer mecanismo de defensa ¿cuáles son nuestros mecanismos de defensa? Lo primero ¿la piel o no? La piel y esas son las barreras las barreras primarias ¿cuáles son esas barreras primarias? la piel y eso es una barrera física ¿qué más nosotros tenemos como barreras? ¿barreras químicas? Tenemos nuestras barreras químicas como el sudor las lágrimas ¿qué más? también nosotros tenemos barreras biológicas ¿y qué más? ¿qué más hay acá? ¿qué más podemos encontrar? Entonces cuando hablamos de eso células fagocíticas súper bien súper bien eso eso no es bien entonces cuando nosotros hablamos de la respuesta inmune inespecífica o innata ahí me voy a volver a la clase para que veamos esto ahí es donde nosotros encontramos las barreras primarias que son nuestras barreras físicas químicas y biológicas o microbiológicas son estas tres barreras y nosotros también tenemos estas barreras secundarias ¿dónde? en estas barreras secundarias ¿en qué consisten? esto ya es una respuesta celular inespecífica donde ahí encontramos la reacción inflamatoria las células fagocíticas como respondieron muy bien y también el sistema de complemento que son las proteínas que ayudan a la comunicación durante este proceso así que harto ojo con inmunología porque uno hace muchas preguntas en relación a eso de hecho yo hice hartas preguntas sobre eso así que cuando nos hablen de la respuesta inmune en específica son nuestras barreras hay barreras primarias hay barreras secundarias términos de barreras primarias tenemos nuestras barreras físicas químicas y microbiológicas barreras secundarias ahí es donde nosotros encontramos a las células fagocíticas ahí también está el proceso de inflamación importante el proceso de inflamación y el sistema complemento que ayuda a toda esta comunicación así que harto ojo con eso las cosas que respondieron también están bien había que complementar esa respuesta ¿ya? luego la pregunta 12 aquí la pregunta es bastante natural si ya preguntamos sobre el sistema inmune la respuesta inmune inespecífica ahora nos preguntan por la respuesta inmune específica o adaptativa ¿cuáles son los componentes de esta respuesta inmune específica o adaptativa? ¿qué es lo que ustedes deberían encontrar en ese tipo de respuesta? cada uno son los anticuerpos y eso está ligado con los linfocitos B la inmunidad celular que eso está ligado a los linfocitos T entonces ¿cuáles son los componentes son los linfocitos B y los linfocitos T y en eso está involucrada la inmunidad celular y la inmunidad humoral donde ahí entran en juego los anticuerpos así que súper bien con súper bien con esto ¿ya? luego la pregunta 13 y aquí ya vamos derivando de esta misma pregunta en términos de la respuesta inmune específica ¿cuáles son las funciones de los diferentes tipos de linfocitos? nosotros tenemos linfocitos T y tenemos linfocitos B ¿cuál es la función de cada uno de ellos? ¿cuál es la función de cada uno de estos linfocitos? ¿y está relacionado con las respuestas que dieron que dieron hace un momento? ¿cuál es la función los linfocitos T están relacionados con la inmunidad celular como recién habían respondido y los linfocitos B como ahora responden también tienen que ver con la producción de anticuerpos así que súper bien súper bien esa respuesta entonces linfocitos T son los encargados de la respuesta inmune celular o son los participantes en este tipo de respuesta y los linfocitos B son los responsables de la respuesta inmune humoral donde ¿qué es lo que ocurre en este tipo de inmunidad? ocurre la liberación de anticuerpos o la producción de anticuerpos así que súper bien con súper bien con esta con esta respuesta ¿bien? ahora en la pregunta 14 aquí nos preguntan ¿cuál es la función que cumplen las células dendríticas y los macrófagos? ¿por qué son importantes estos estos tipos celulares? ¿qué es lo que ellos hacen? cuando hablamos estos dos tipos celulares son dos son dos funciones las que ellos llevan llevan a cabo los macrófagos y las células dendríticas son células fagocíticas por lo tanto ellos tienen que fagocitar y degradar agentes extraños y también ellos son presentadores como dicen como escribieron recién estos dos tipos celulares son células presentadoras de antígenos y esa es la característica más importante que tienen ellos ¿por qué? porque este carácter cuando ellos son células presentadoras de antígenos permite la comunicación con el linfocito TH y cuando ocurre esta comunicación entre el macrófago y las células dendríticas que son bastante parecidos en términos de función ellos se pueden comunicar con el linfocito TH y activar las rutas para la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral es algo que nosotros vimos en vimos en clase es algo bien bien importante en términos de respuesta inmune y es esta diapo la comunicación entre el macrófago o también las células dendríticas que pueden hacer lo mismo se comunican con el linfocito TH porque son células presentadoras de antígenos y esto puede activar dos rutas la inmunidad celular y la inmunidad humoral así que súper bien la respuesta que dieron acá son células presentadoras de antígenos ahora la pregunta 15 hace relación a un complejo que es el MHC aquí está más rebuscada el MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad ¿cuál es la función que tenía esa estructura? ¿en qué consiste esa estructura? estos complejos son es una proteína y es parte del componente de las células presentadoras de antígenos así que también súper bien ahí con con esta respuesta este complejo proteico es parte de la estructura de esta proteína membrana que da el carácter de célula presentadora de antígenos así que súper bien esta súper bien esta respuesta se llama más rebuscada este tipo de preguntas ahora la 16 en la pregunta 16 ¿dónde se generan y a continuación de esto ¿dónde maduran las células del sistema inmune? ¿dónde ocurre la generación de las células del sistema inmune? en la médula ahí en la médula ósea es donde se generan las células del sistema inmune y donde ellas van a madurar ellas maduran en el timo así que súper bien acá su respuesta luego de esta la pregunta 17 ¿cuál es la diferencia y eso ya lo habíamos hablado un poco anteriormente ¿cuál es la diferencia entre la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral? alguno está mediado por células y el otro va a estar mediado por moléculas súper bien también la diferencia está en el tipo de linfocito uno es por linfocito T y otro es por linfocito B y eso obviamente va a determinar que uno sea mediado por células y mediado por moléculas así que súper bien también está esta respuesta luego la 18 aquí eso también ya lo habíamos hablado ¿cuáles son las barreras naturales que posee nuestro cuerpo cuando nos hablan de barreras ¿cuáles deberían ser estas barreras que nuestro cuerpo posee? ¿cómo respuesta inmune innata? ahí tenemos las barreras químicas las barreras físicas microbiológicas súper bien son barreras que a nosotros nos van a proteger contra el ataque de algún microorganismo externo súper bien súper bien acá a partir de la pregunta 19 y ya nos vamos con cosas más generales que tenía que tenía relación con nuestra primera clase partiendo por la teoría de la generación espontánea ¿en qué consistía esta teoría? ¿de qué trataba la teoría de la generación espontánea? la teoría de la generación espontánea es una teoría bastante sencilla nos decía que la vida podía surgir a partir de la materia inerte existía ellos acuñaron el concepto de fuerza vital por lo tanto cualquier cualquier tipo de materia materia inerte tenía la capacidad de generar vida en eso consistía básicamente la teoría de la generación espontánea y a partir de esto se realizaron varios experimentos para refutar esta teoría y eso tiene una relación con las preguntas que siguen en esto específicamente las 20 nos preguntan por el experimento de Reddy ¿qué fue lo que hizo Reddy? ¿cuál fue su experimento? el experimento de Reddy es el de las moscas y la carne es un experimento bastante conocido que ayudó a refutar la teoría de la generación espontánea ya que determinó de dónde provenían las larvas de las moscas es un experimento bien importante en términos de refutar la teoría de la generación espontánea y a partir de esto también se realizaron otros experimentos como el de Spallanzani ¿recuerdan? ¿qué fue lo que hizo Spallanzani? ¿por qué es importante? ¿importante hasta hoy en día? ¿por qué es importante por la esterilización de los líquidos? super bien eso es la contribución la principal contribución de Spallanzani ya que descubrió la esterilización de los líquidos y eso es algo que nosotros hacemos hasta hoy en día que es absolutamente necesario y esta esterilización está enfocada principalmente a temperatura entonces ellos tomaban un caldo estaba contaminado con cualquier cosa este caldo era agua de río agua de lluvia cualquier cosa algo creado en el laboratorio y una vez que lo llevaban a ebullición todos los microorganismos eran destruidos y a partir de esto él formaba un cultivo totalmente estéril luego de esto la pregunta 22 nos preguntan por los postulados de Koch ¿por qué fue importante Koch? ¿por qué sus postulados fueron importantes? la gran contribución que tuvo Koch la identificación de los micros eso súper bien específicamente las bacterias Koch es muy importante sus postulados son bastante importantes no sólo por lo que él hizo en esos años no, perdón ¿cuál fue el año? que lo llevó a ganar el premio Nobel de Medicina pero también esos postulados son los que nosotros jugamos hasta hoy en día ¿por qué? porque estos postulados nos permiten el aislamiento y la identificación de bacterias patógenas entonces cada vez que aparece alguna bacteria nueva que produce alguna enfermedad nosotros siguiendo los postulados de Koch podemos aislar esa bacteria que va a causar alguna enfermedad podemos aislar y posteriormente nosotros la podemos identificar así que súper bien su respuesta Koch es muy importante porque su contribución es total hasta nuestro día nosotros utilizamos los postulados de Koch para la identificación para aislar e identificar bacterias patógenas así que súper bien su respuesta en la pregunta 23 aquí nos hacen alusión a los experimentos de Luis Paster relacionados con el matraz de cuello de cisne recordemos que Luis Paster tiene dos contribuciones uno es este matraz de cuello de cisne que en esencia es lo mismo del experimento de Spallanzani tiene estas variaciones en el material del laboratorio que también vienen a refutar la teoría de la generación espontánea y también Luis Paster tiene contribución en inmunología con el desarrollo de una vacuna contra la rabia así que Luis Paster es bastante parecido a Spallanzani en términos de contribución también nos preguntan sobre el aporte de Lister a la medicina ¿cuál fue el aporte de Lister a la medicina? eso es importante ¿cuál es el gran aporte que hizo que hizo Lister la acepsa él comenzó a ocupar este tipo de compuestos químicos los antisépticos ¿por qué eso es una gran contribución a la medicina? porque esto permitió limpiar todo el material quirúrgico que se utilizaba ya que estos tipos de compuestos químicos destruyen o inhiben el crecimiento de los microorganismos por lo tanto este gran aporte en la medicina se vio reflejado en el número de muertes en los pacientes posoperatorios porque esto disminuyó considerablemente así que es el gran aporte que tiene Lister para la medicina moderna así que súper bien aquí también luego la pregunta 25 aquí ya cambiamos un poco y aquí empezamos a hablar un poco de bacterias entonces ¿quién fue el científico? ¿quién fue el personaje que logró observar describir y básicamente diferenciar a las bacterias? ¿quién logró diferenciar a las bacterias? Caococh en términos de cultivo pero en términos de observar describir está enfocado en fondo a las técnicas microscopias ¿quién nos ayuda a diferenciar a las bacterias? cuando hablamos de alguien que logró observar describir y diferenciar a las bacterias acá donde nosotros hablamos de Gram porque él gracias a su a su técnica a esta tensión a nosotros nos permitió profundizar más en la estructura y los tipos de bacterias que existen Caocch logró aislar las bacterias por sí mismo pero no logró hacer una identificación más en profundidad a partir de esto si tomamos un conjunto Caocch con Gram eso nos da el aislamiento y la identificación casi casi total de alguna bacteria así que esta pregunta estaba más orientada a lo que tiene que ver con Gram y obviamente a partir de esto ¿cuál es la importancia que tiene Gram en la microbiología? ¿por qué nosotros hemos hablado tanto de Gram de la tensión Gram la tensión Gram es bastante importante porque permite diferenciar a las bacterias en dos grandes tipos por eso que nosotros podemos diferenciar como bacterias Gram positivo y Gram negativo es decir esa es la importancia que tiene Gram en la microbiología que un grupo muy grande como son las bacterias se pueden dividir solamente en dos grandes grupos las puedo describir como bacterias Gram positivo y como bacterias Gram negativo ¿y por qué van todas estas diferencias en términos de tensión Gram? hay una diferencia en términos químicos son más químicos en realidad que en términos biológicos relacionados con la composición química que tienen las paredes celulares de las bacterias eso es algo que nosotros vimos en nuestra primera clase y también en nuestro trabajo práctico entonces cuando hablamos de bacterias también hay unas ciertas morfologías o tipos principales de bacterias ¿recuerdan cuáles son los tipos principales de bacterias? ¿o cómo nosotros podemos clasificar a las bacterias? claro están los cocos vacilos vibrios espirilos los esterptococos de esas maneras eso también espiroquetas también nosotros podemos clasificar de esa manera súper bien entonces esto es importante también tener claro hacer alguna pequeña mención pese a que nosotros vamos a ver en nuestra segunda parte del semestre nos vamos a enfocar netamente en bacteriología así que ahí vamos a hablar mucho sobre la clasificación y los tipos de bacterias que nosotros podemos estudiar pero súper bien sobre tu respuesta y ya entrando en las preguntas finales tenemos la 29 nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre un organismo eucarionte y un procarionte? ¿cuál es la diferencia la principal diferencia? ¿cuál es la diferencia entre ellos a esta altura de la vida? ya tienen que saber esto la envoltura del núcleo las células eucariontes tienen un núcleo bien definido tienen una envoltura mientras que las procariontes no tienen un núcleo bien definido esa siempre tiene que ser la respuesta intuitiva lo primero que deben de decir y esta respuesta se alucina al núcleo también otra característica bien importante es que las células eucariontes tienen organelos las procariontes no tienen organelos eso ya es por la son las respuestas base que tienen que dar así que súper bien tiene que ver con el núcleo ya en la pregunta traísta aquí cambia un poco y nos preguntan sobre los medios de cultivo y las características principales que ellos tienen esto es más que nada para tener claro para que tengan en mente porque tienden a olvidar tienden a no pescar nunca los medios de cultivo y eso es algo que nosotros vimos en esta en nuestra primera clase yo hace un rato le hice mención a esto que es esta diapo no olviden esta diapo porque aquí aparecen los diferentes medios de cultivo ya junto con la explicación de cada de cada uno de ellos más que nada para que no ignoren esa diapo y la pregunta 31 nuestra última pregunta está creo que creo que una de ustedes me hizo mi pregunta sobre sobre esta sobre la pregunta 31 y acá en realidad la pregunta está bien bien mal hecha porque ¿cuáles son los tipos de microscopios que existen? en realidad hay muchos muchos tipos de microscopios así que no pero solo hay dos que son importantes para la microbiología entonces en realidad ¿cuántos tipos de microscopios son importantes para la microbiología? entonces cuando nosotros hablamos de microbiología hay dos tipos de microscopios que son importantes uno es el microscopio óptico que nos permite ver cuál es el principal uso de los microscopios ópticos esto nos va a permitir diferenciar muy bien bacterias y también nosotros tenemos el microscopio electrónico y este tipo de microscopio a nosotros nos va a permitir distinguir o estudiar muy bien a los virus así que la pregunta 31 hace relación a esto estaba mal enfocada la pregunta así que términos de microscopio que es importante para nosotros en este curso son microscopía óptica y microscopía electrónica junto a sus variantes porque independiente de la variante tienen el mismo uso con uno puedo ver bacterias puedo ver muy bien y con otros también yo puedo ver virus ¿tienen alguna duda respecto a a estas preguntas o en relación a la materia? ¿se entiende lo que hemos hablado hasta ahora? ¿ya? super entonces yo creo que repasen harto sobre las enfermedades causadas por virus porque ahí ahí no estuvieron muy muy atentos la respuesta inmune inespecífica también ahí también les costó les costó un poco la respuesta inmune específica y ahí sus variaciones ahí sí ahí respondieron un poco más en relación a esta última parte sobre nuestra primera clase y todos estos hechos históricos uno tiende a ignorarlos pero también uno pregunta esas cosas porque en realidad son las preguntas más fáciles que uno puede colocar en la prueba así que estudien toda la materia repasen estas preguntas yo les voy a subir obviamente el video de esta clase y también las respuestas en pdf para que tengan toda la información obviamente en la prueba no les vamos a hacer las mismas preguntas no son calcadas de esto cuidado con eso que a veces se confían con este tipo de preguntas pero a partir de las respuestas que hay acá uno puede generar alguna otra pregunta así que esto les sirve bastante como como base para su estudio si ustedes responden bien toda esta guía les va a ir bastante bien en la prueba harto ojo con el sistema inmune con inmunología porque yo hice hartas preguntas sobre inmunología así que cuidado con eso y si no tienen más dudas yo creo que podríamos ver la lista podríamos ver la asistencia y eso sería todo por hoy sé que no tienen más dudas si quieren comentar otra cosa podemos hablar también pero si no tienen más dudas yo creo que podríamos ver la la asistencia voy a abrir la voy a abrir la página para verla chula un poquito está abriendo la página y ahora sí Alfaro Gustavo presente Alfaro Sangüesa Aliaga Araneda Caneo Castro Catrileo presente Cofré Durán presente Profe Portini Garcés Ibarra Ibarra Troncoso Jiménez Leiva presente Tres Dos